Oiga, esta es una historia de las que no, sigo yo sin entender, pero bueno, ocurrió en Morelia, en la calle Guadalupe Victoria, la colonia Prados Verdes, una veterinaria, hubo ahí una denuncia ciudadana de que había un olor fétido que salía de esta veterinaria y que algo estaba pasando, por lo cual se presentó una denuncia por parte del Ayuntamiento de Morelia, en la cual se advertía de comisión de conductas ilícitas relacionadas al maltrato animal. De ahí que se emitió una orden que cumplimentó la fiscalía y ¿sabe qué encontraron adentro de esta veterinaria? Alrededor de 100 ejemplares de distintas especies completamente abandonados. Había perros, gatos, aves, patos, gansos, una paloma, una iguana, roedores, erizos, víboras, una serpiente, coralillo, tortugas, peces, todos ahí abandonados. Se localizaron muertos, un perrito, dos erizos, dos tortugas, una víbora pitón y un ave, fíjese usted. O sea, en condiciones verdaderamente lamentables se encontraban en esta veterinaria, ahí en la calle Guadalupe Victoria, en la colonia Prados Verdes, pero ya fueron rescatados estos animalitos y fueron trasladados la mayoría al zoológico de Morelia, Benito Juárez, en donde un equipo multidisciplinario recibieron 80 ejemplares de distintas especies para ser evaluados y muchos de ellos ayudarlos, porque sí llegaban en unas pésimas condiciones. Josué Rangel Díaz, director del zoológico, informó que tras ser notificado del hecho, de inmediato se inició el proceso para realizar el traslado de estos animales. Fueron recibidos por el equipo de veterinario de distintas áreas ahí del zoológico, 80 ejemplares, roedores, erizos, peces, una tarántula también, fíjese usted. Todavía se siguen llevando a cabo las revisiones de cada ejemplar para determinar si sufren alguna enfermedad o cuál es su estado. Pero fíjese usted, o sea, de estas cosas le digo que la verdad sorprende que ocurran abandonados. Ya había animales muertos, imagínese usted cuánto tiempo llevaban ahí estos pobres animalitos abandonados en esta veterinaria. Y cerraron. ¿Qué pasó con los dueños? ¿Qué pasó con el responsable? Nadie sabe. Fue el olor de lamentablemente los cuerpos de los animales que habían muerto ya, los que alertaron a los vecinos para que actuaran las autoridades. De esas historias que también ocurren en Morelia. ¡Gracias!